42 años de este conflicto, ¿no? Y todavía podríamos decir que continúan las repercusiones. Sí, sin duda. Bueno, vos señalabas que hay que hablar un poco de lo que es el hoy, ¿no? De la Argentina en este sentido, con el cambio, digamos, entre comillas, de administración, como dicen los norteamericanos. Pero bueno, en definitiva hay que recordar como una primera cuestión que los reclamos sobre soberanía de Malvinas no pueden ser nunca abandonados por la Argentina, porque de hecho, así lo dice la Constitución Nacional, la cláusula transitoria primera, ¿sí? Lo mismo que la búsqueda de la recuperación de las mismas por medios pacíficos, ¿sí? Esos son dos elementos a tener siempre presentes, no siempre que se pone en tela de juicio un poco por una cuestión de política interna, qué situación se da de acuerdo a la administración que sea. Bueno, eso no se puede abandonar. Y sí, hoy tendremos actos de, digamos, de conmemoración que tienen que ver en el Ejecutivo con la, digamos, se va a renombrar uno de los salones allí de la Presidencia de la Nación con, digamos, con una serie de placas que van a recordar a todos los caídos en Malvinas, ¿sí? Una misa y también un discurso que se hará allí por la tarde, lo mismo que en el Senado, donde también se entregarán diplomas al Ejecutivo. Y bueno, obviamente todo esto sigue presente en la cuestión, digamos, en Malvinas, en todo lo que tiene que ver la política internacional argentina. El otro día, hace poco, decíamos lo importante de los gestos y hablábamos de un viaje del primer ministro hacia Malvinas que dice mucho, ¿no? Sí, sí, hablábamos de eso. Realmente, después de varios años, la presencia de un canciller británico en las islas, obviamente que cambia. En realidad viene a marcar un poco un posicionamiento del Reino Unido, ¿sí? Como para aventar todo tipo de dudas sobre, en realidad, más internas del Reino Unido que en relación a la Argentina, ¿no? En mantener esa visión imperialista que desde siempre tuvo el Reino Unido y que es tan cara a los británicos, ¿no? Entonces, es más que nada puertas adentro que puertas afuera. Marcar el hecho de que a pesar del Brexit, a pesar de los problemas que están empezando a tener, fruto justamente de alejarse de sus aliados europeos, ¿sí? Fruto de esta, no ruptura de relaciones, pero digamos, sí de cambio en las relaciones económicas. Bueno, entonces ellos como que mantienen su posicionamiento internacional. Pero bueno, la realidad es que la están teniendo bastante complicada, que es un gasto en esto de que hoy nosotros analizamos el gasto público con otro prisma, los británicos también tienen sus problemas, ¿sí? Sobre todo con el gasto militar. Entonces, bueno, eso está también generando algunas repercusiones en las islas y bueno, se sopesa en esa balanza por un lado el gasto y por el otro lado el seguir siendo el imperio británico, ¿no? Entonces se juega con eso, se tira y afloja ante la opinión pública y ante la función que tiene el Reino Unido un poco como asignada en cuanto a lo que es la geopolítica del Atlántico Sur, ¿no? 649 caídos y tantos otros que pudieron volver a nuestro país, pero bueno, con las secuelas que conocemos, la verdad que nunca llegamos a agradecerles o a tenerlos en cuenta a los veteranos y a los caídos. ¿Cómo seguimos con esta disputa? Sí, en principio seguramente en los próximos tiempos habrá algún tipo de acercamiento, sobre todo sobre temas puntuales, ¿sí? De hoy, de la actualidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la pesca, ¿sí? Que eso es un tema que, digamos, podría ser un interés común, entre comillas, de la Argentina y el Reino Unido porque allí están terciando los países de Oriente, ¿sí? Sobre todo China y demás y el cambio de posicionamiento de Argentina seguramente va a traer algún acercamiento en ese tema. El tema del petróleo es un tema siempre complejo porque es muy caro, llamémosle así, es muy cara la explotación, así que además tiene que ver con una discusión mucho más profunda de soberanía, el paraguas ahí de soberanía hace un poco de agua, llamémosle así, un poco vulgarmente hablando. Entonces, digamos, por allí se van a ir acercando, bueno, afortunadamente seguirán los vuelos para, bueno, justamente lo que vos decías, poder acercarnos a ese pedacito en realidad donde están nuestros caídos y que, bueno, son parte de nuestro recuerdo y que, como bien lo señalaste, nunca se les agradece como debe ser, ¿sí? Y también tomando posiciones claras porque la Argentina, más allá de todo, a veces tiene una posición clara en cuanto a la soberanía, pero no una política a largo plazo. Bueno, la tiene por el reclamo de soberanía, pero no en lo coyuntural y en mediano y largo plazo, sobre lo estratégico, ¿sí? Afortunadamente todavía sigue siendo la puerta a la Antártida para la Argentina y desde la Antártida al revés, esa idea de vuelta de poder mantener el reclamo y demás. Pero bueno, esperemos que sigue pasando el tiempo, se han logrado algunas cosas como el cementerio, digamos, donde pudimos identificar a nuestros caídos. Tal vez si se saca un poco de las pasiones internas, políticas, de lo que es un gobierno uno u otro y podamos hacer realmente una retrospectiva sobre lo que pasó en el conflicto y cuál debe ser la posición de la Argentina sobre los caídos, sobre el reclamo de soberanía y demás, tal vez podamos avanzar un poco en ese sentido. Los que ya somos una generación criada con la cuestión de Malvinas, tenemos eso, a mí me ha movilizado desde siempre el tema, he escrito varias veces sobre la cuestión, pero más que nada por ese motor interno de haberlo vivido, no por haber, obviamente, por edad no, pero sí haber visto el sufrimiento de aquellos que volvían de las islas con secuelas de la guerra, algunos que han muerto en nuestro país, fruto del caso del hundimiento del general Belgrano, que tuve gente conocida que, bueno, lamentablemente ha fallecido en el continente, fruto de las heridas y demás, y bueno, todo eso, digamos, debería ser materia de un recuerdo y un constante rememoramiento de la cuestión de Malvinas, no solamente de lo coyuntural, sino realmente de lo que tiene que ser una política de Estado, de recordar claramente a aquellos que han dejado su huella, su vida y parte de su alma en las islas, y bueno, y de esa manera seguir instruyendo a las nuevas generaciones sobre cómo debe ser el entendimiento de la cuestión de Malvinas. Siempre tratamos de hacer una lectura tal vez fría sobre esta disputa económica, política, geográfica, como querremos llamarlo, histórica, pero también tenemos que traer el recuerdo de aquellos caídos y que dieron la vida por nuestra patria. Bruno, muchísimas gracias por esta comunicación. Sí, coincido plenamente contigo. Bueno, podríamos hablar de que, bueno, sea la conjunción por primera vez de dos embajadoras mujeres, la británica en la Argentina, la recientemente nombrada embajadora argentina de carrera en Londres, pero bueno, creo que es un momento para reflexionar, para pensar justamente, como bien lo señalabas, y tener ese recuerdo, tal vez agarrar un poco, ahora es internet, los que tenemos algunos años más algún libro con imágenes y fotos para recordar lo que fue, y sobre todo el heroísmo, que muchos de los que fueron y de los que pelearon desde el continente, entre comillas, sosteniendo eso a pesar de las dificultades, bueno, hay que recordarlos y hay que seguir recordando la cuestión con profundo amor, llamémosle así, para todos aquellos que han dejado esa impronta sobre la cuestión. Así que un abrazo grande a todos los que de una manera u otra mantienen vivo, han estado en Malvinas, mantienen el sentimiento siempre presente, y sobre todo aquellos que tratan como ustedes de acercar e instruir a los que no vivieron, sí, como pasa con las nuevas generaciones, lo que es Malvinas. Así que un fuerte abrazo a todos, y bueno, estaríamos viéndonos Dios mediante en alguna otra oportunidad en los próximos días. Seguramente. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos los televidentes y a todos los oyentes de Radio María. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini sobre la gesta de Malvinas y estos 42 años en el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas.